¿Sabías que nuestra universidad cuenta con un Código de Conducta? En busca de una armonía con los principios, valores institucionales y valores universales, el Honorable Consejo Universitario de nuestra Máxima Casa de Estudios estableció el Código de Conducta de las autoridades y el personal de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Dicho acuerdo sucedió el 30 de noviembre de 2020 bajo el Acta 364 y fue publicado en nuestra Garceta Oficial el 11 de diciembre del mismo año. En él, se prescriben las conductas y prohibiciones para un compromiso con los más altos estándares de comportamiento adecuado y buenas prácticas en el desarrollo del trabajo, actividades y servicios que presta o recibe nuestra universidad. El Código de Conducta aplica para toda la comunidad universitaria y es importante destacar la cero tolerancia para el incumplimiento o violación de las normas contenidas en el Código y que tiene como consecuencia la aplicación contundente de las sanciones ya establecidas. Consulta el Código de Conducta en la página oficial de nuestra universidad, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.